Hace mucho tiempo, iba a hacer negocios con un mafioso japonés de su yakuza, pero pues... Bueno, no nos entendimos, salimos de pleito y pues, ahí murió. A mí ya he acusado desde siempre. A veros, padres y yo debía cumplir misión. A veros, padres y yo debía cumplir misión.